Herido padre de Orlando Liñán en intento de atraco en Valledupar. Dios metió su mano. Esto fue lo que publicó en una historia de Instagram el artista y presentador Orlando Liñán, mostrando la foto de su padre Maximiliano Liñán, quien resultó herido con una pistola traumática en el intento de atraco en Valledupar. El hecho se registró en el barrio Arizona, al norte de la ciudad, donde Liñán recibió un disparo que pasó de manera superficial por el abdomen. Inmediatamente fue llevado a la clínica Erasmus, donde le prestaron los primeros auxilios. Liñán fue valorado, canalizado y está fuera de peligro. Orlando Liñán llegó a la clínica para acompañar a su padre y lamentó la situación de inseguridad que Valledupar vive. Hola, ¿qué tal mi gente? Un abrazo, mi cariño para ustedes. Dios me los bendiga. Agradecido con todas las personas que se han preocupado por la salud de mi papá, que se han preocupado por escribirme, por preguntarme qué pasó, qué sucedió. ¿Cómo está mi padre? Pues les informo que mi papá está bien de salud. Afortunadamente, en el atraco del día de ayer, les cuento rápidamente, él se va a comprar un billete de lotería, le dan la cadena por el lado de atrás. Cuando él voltea, sin mediar palabra a la persona que, el delincuente, desadaptado que le quitó la cadena, le dispara en el abdomen, provocando una herida, obviamente no sabemos qué tipo de arma era. Fumos en la clínica de mi papá y todo, en la clínica de Armas Bayou Park, que gracias a Dios nos atendieron muy bien. Y pues nos dimos cuenta con diferentes exámenes, ecografías, rayos X, que no había ningún perdigón, ningún balín, o ninguna bala dentro de su cuerpo, ni que había afectado ningún órgano. Al parecer fue una pistola traumática, porque hay herida, pero no entró ningún tipo de bala. De pronto también la bala de traumática también no estaba en mejor estado, gracias a Dios, porque el daño no fue mayor, fue un hueco más o menos así, un poquito más pequeño, pero que no entró nada. Realmente, muchísimas gracias a las personas que han estado pendientes. Abrazo y cariño para ustedes. Gracias nuevamente a todos los que se han preocupado por la salud de mi papá.